Esta técnica se llama intaglio, es decir, sin tinta, también se llama gofrado, sin tinta. Esta técnica es con la técnica de grabado usando tórculo. Primero hice una plantilla con cartulinas, dándole diferentes sobre relieves. Título de la obra Concierto para piano y orquesta en si bemol Autor Evel Garcés Lugar y fecha de producción 2012 Prueba de autor Obra a la venta Producido La plantilla en Huizachitepetl Iztapalapa El grabado con tórculo en la escuela de iniciación artística de bellas artes En Carmona y Valle La plantilla en Huizachitipol E la plantilla en Huizachitepetl lumart Del re أوquesta en falsa artística de de 어묵 Saclar La plantilla en Huiz Istitul La plantilla en Huizachitl Cuesta La plantilla en Huizachitl En Huizachitl Sip intéressant Azím Gracias.